Hola que tal amigos y amigas, solamente para comentarles el día de hoy es que vamos a diferenciar entre los costos tanto de los videojuegos como en lo que son los accesorios en otros lados de teléfonos y demás y les vamos a recomendar de todo en los próximos dos canales, así que suscríbanse, darle like y comenten y me he estado esforzando un poquito a tener en cuenta como al Fresca Gaming MX y al Fresca Entertainment Experiencias espero que les haya gustado siempre todos los videos que yo siempre hago y pues no se olviden de comentar siempre, de darle like y suscribirse les voy a comentar todo lo que venga relacionado con videojuegos y lo que es relacionado a todo lo que son las compras para que ustedes lo puedan adquirir así que pues estamos al pendiente de todas las compras que vayamos a hacer y en algún momento vamos a sortear alguna que otra cosa tanto a una u otra, estoy pendiente acerca del canal de Fresca Gaming MX, de un suscriptor en el cual le prometí regalarle una suscripción así que al pendiente con eso, saludos y cuídense mucho, chao chao